Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacerle un corte a mi esposo. Lo vi en internet y me encantó. Entonces yo sé que a él también le va a encantar. Para los que no saben, yo hice un cursito online, entonces él va a hacer mi modelo el día de hoy. Se va ahí muy pendiente. Yo sé que le va a encantar. Yo sé que a ustedes también les va a encantar. Y arregla la barba también. Me arregla la barba. ¿Sí? Se relaje, señor. Mi barba, mi barba. Todo me la pido muy bien. Es una necesidad que por favor me quede bien organizadita, así como que me guste. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Sí, mi amor. Entonces, ¿ustedes los desvanecidos los haces como con qué o qué? Con este mismo control, desvanecido. Aparte, abajo me sacó un poquitito a un cabrón. Yo le dije que no se me amó. No me puedo mover. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Venga, yo miro. No. No, así no tan duro, no. No, no, no. No, 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 no. Usted me está haciendo como no es. Yo le dije a usted que poquito. No, dice que no manda, amor. Yo le dije a usted que poquito. Venga, amor, venga. ¿El que poquito o que pa? Bueno. No, así no. ¿Por qué me va a quitar más? Porque usted me movió. Es que va como Ana. No, las cejas déjemelas así. Es que las cejas. Para dormir. Ay, no, amor, no. No, porque cómo me va a tirar la barba así. Ay, amor, usted me ha olvidado. Dígame, ¿qué? ¿Usted qué va a arreglar ahí? Ya, ¿qué va a arreglar? Y le dije que no me la dañara. Cuando uno se mueve. Mire, 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 vea, vea. Mire. Amor, eso no se ve porque eso está por debajo. No, ¿cómo que no se va a ver? Vea, ja. Eso está por debajo. Hace la gacha de la cabeza, míreme. Parece que me va a ver. Míreme. Vea, si ven o se ve. No, ja. Amor, eso está por debajo. No, pues que esto ya lo había organizado y que esto lo había terminado bien. Amor, ay, amor. Miren esto. Vea, le hice unos cuadritos, un desvanecito. Sí, un cuadro desvanecido. ¿En dónde está el desvanecido? Bueno, yo sé que mi amor no está muy contento, pero él lo que no sabe es que yo vi un video. Él estudió en Eleganza Barbería. ¿Cierto que usted estudió en Eleganza Barbería? No, yo estudié en Eleganza Academia. Bueno, en Eleganza. Él estudió en Eleganza, yo vi un video de Eleganza donde trasquilaban un cliente. Y uno de sus profesores de allá lo dejó súper chévere y arregló ese error. Entonces, yo sé que él nos va a demostrar que él también puede arreglar ese pequeñito error que cometí yo. Y que no va a volver a pasar. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Ah. 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 ¿Qué tal es el filme? Y así quedó mi amor Yo les dije que iba a quedar lindo Dije que iba a quedar súper ¿Te gustó mi amor? ¿Te gustó el resultado? Cambió, cambió bastante ¿Cómo que cambió?